Una de las muestras más claras de que se difunde y se propagan difamaciones es que pasan minas diciendo al chabón es un hijo de puta, se lo merece. Muchas veces vi que hacían reuniones de minas con chabones festejando que yo iba a perder el lugar donde vivo, ¿no? Y lo curioso del caso es que más o menos la construcción es que dediqué mi vida a los pobres y a ayudarlos y soy un hijo de puta porque los que me vivieron robando vivieron haciendo negocios con la derecha que instaló la deuda externa. O sea que yo soy un hijo de puta, ellas son unas santas, protegen a represores, torturadores, violadores, genocidas y pueden decir cualquier infamia y cualquier difamación y armar cualquier emboscada y cama política con tal de justificar las palabras que dicen y no pueden sustentar. No pueden sustentar, ¿dónde está? ¿Dónde está la cuestión? ¿Dónde está la cuestión de que yo sea un hijo de puta? Claramente ustedes son las hijas de puta y ustedes son los hijos de puta. Así que, francamente, no resiste el menor análisis.